En la hora de entrar en el 23, ocurrir hoy, muchas gracias a Laura, a Paola y a Feña y a todo el equipo general de Temporas Producciones, muchas gracias. Y recuerden que pronto se nos vienen los búnkers, así que gracias a la Piedra Redonda de Histores también y a Sergio Cancino por haber escrito un libro acerca de Acuario. Y seguirán muchos capítulos más. Este es solo el segundo capítulo, casi el comienzo de un libro para toda la vida. Los más importantes en ese libro son ustedes, querida Salma. Muchas gracias por venir. Acuario Y hoy tengo decidir si bajo o si subo, porque si no estás, puedo imaginar el mismo y susurmo. En un restaurante, como en tu altar, me escopo del fío. Es como ver hojas de un lugar lejos del camino. Comienzo de un lugar lejos del camino. Comienzo de un lugar lejos del camino. En la soledad de un hombre que está cubierto con diarios Esta es la ciudad que marcó San Juan en su maldita Lleves al coral de peces que están en el de su cual Dices que ya te cortaste el calor Con eso tantas cosas comienzan Dices que ya volví a crecer Dices que ya te cortaste el calor Con eso tantas cosas se vengan Con eso tantas cosas se enseñan Dices que ya volví a crecer otra vez Dices que ya te cortaste el calor 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!